Para el Partido Popular resulta fundamental que quede claro que ANV y que el Partido Comunista de las Tierras Vascas no pueden ser instrumentos para que ETA tenga representantes en las Cortes Generales tras las próximas elecciones generales. El Gobierno tiene los datos para la ilegalización de ambos partidos desde hace ya largos meses, en el caso del Partido Comunista de las Tierras Vascas desde hace ya años. Nos parece obligado que Zapatero disipe de una vez la afición insólita que el mismo generó de que el Partido de los Terroristas puede ser al mismo tiempo legal e ilegal.